...en materia de política internacional, es un gobierno que de antemano se sabe cuáles son sus ejes fundamentales y cuáles van a ser las reacciones que tome frente a determinados acontecimientos. Voy a empezar por el asunto de Palestina porque usted ha dicho aquí que México es amigo de Palestina y que en relación con el debate en Naciones Unidas sobre el Estado palestino con derechos plenos, no hay texto, y México tiene la tradición de que no define posturas y no hay texto. Dígame usted, por favor, ¿por qué entonces Felipe Calderón en la Asamblea General de Naciones Unidas definió claramente una postura cuando no hay texto todavía? ¿Y cuál fue la postura, esa es la pregunta, y cuál fue la postura de Felipe Calderón el adherirse a la posición que al respecto tienen tanto el Estado de Israel como Estados Unidos? Primero que haya negociaciones, lleguen a un acuerdo, y después Palestina será un Estado de pleno derecho en Naciones Unidas. Es decir, nunca. Porque si la admisión de Palestina en Naciones Unidas va a depender de Israel, esto no se va a producir jamás. Otra pregunta, ¿no considera usted, señora Secretaria, que de acuerdo con las tradiciones de política exterior de México, de defensa de la autodeterminación de los pueblos, del derecho a conformar un Estado propio de todas las naciones, la existencia del Estado palestino no puede depender de la decisión de su vecino, es decir, Israel? Y que para igualar los cartones en el plano de las negociaciones, hace falta una igualdad jurídica también, que no existe actualmente. No creo usted, que después de más de 60 años de este conflicto, y de la violación persistente, sistemática, continua y hasta el hartazo, de las resoluciones de Naciones Unidas, incluyendo las del Consejo de Seguridad, por parte del Estado de Israel y con todo el apoyo de Estados Unidos, ¿ha llegado el momento de emparejar los cartones y dar igualdad jurídica a ambos pueblos y a sus representantes? ¿Por qué no, señora Secretaria? Lo que ha hecho Calderón en la ONU, que es una cosa vergonzosa, y no solo en este tema, sino en otros, que no hay tiempo aquí para abordar, es eso, algo vergonzante. A mí la verdad, como mexicano, que tiene conocimientos de la historia de la diplomacia de México, me dio vergüenza escuchar ese discurso. Y no solo a mí, lo he comentado con muchos senadores de varios partidos. Es la verdad. Bueno, usted dijo, la vez anterior que compareció ante esta Asamblea, que los vuelos no tripulados procedentes de Estados Unidos estaban bajo el control del gobierno de México, lo cual evidentemente fue mentira, mentira que está prohibida en la Constitución, aquí, en este recinto, por parte de servidores públicos, porque el gobierno de Estados Unidos jamás aceptaría que el control de sus aeronaves estuviera en manos de otro gobierno. Señora Secretaria, según el derecho internacional para el sobrevuelo de aviones no tripulados sobre el territorio de un país, se requiere la autorización de las autoridades de ese país. ¿Nos queda claro? La firmada y todo el mundo se adhiere a eso. No tenemos duda al respecto. Díganos usted, si las autorizaciones del gobierno de México dadas al gobierno de Estados Unidos para el sobrevuelo de aviones no tripulados se basan en qué ley mexicana. No en qué convenio internacional. En qué ley nacional dada por el Congreso de la Unión. La autoridad no puede hacer lo que no... lo que no tiene autorización. Incluyendo esto, si no hay autorización, no puede el Ejecutivo. Díganos qué ley lo faculta para eso. Expresamente. Expresamente. Porque vivimos en un sistema constitucional de facultades expresas. Yo quiero saber dónde está esa ley. Mexicana. Mexicana. Y díganos usted, también, bajo protesta de decir verdad, como ha sido debidamente aclarado, si esos sobrevuelos no buscaban, o sí buscaban, armas de la operación rápido y furioso, rastreo de esas armas. Queremos saber si o no. Si o no. Le pregunto por qué Estados Unidos sigue haciendo el trabajo consular de México. Puesto que México recibe a todos los turistas que llegan con visa norteamericana aunque no tengan visa mexicana. desde mayo del año pasado me parece que la Secretaría a su cargo aplica esa política. No se requiere para un extranjero que no tiene en su país un acuerdo consular de no visa para ingresar a México una visa mexicana. basta con la visa estadounidense. Basta con ella. ¿Por qué? No voy a decir que para promover el turismo seguramente pero yo estoy hablando de soberanía de un país de un sistema consular respetable. Estoy hablando de cosas el turismo hay que promoverlo para ellos y se hacen hasta tarjetas de turistas que se venden en los aeropuertos. No estoy hablando de eso. y no hay algo que tiene que ver con la política internacional de un país que por lo visto ya estableció una sección consular en cada uno de los consulados de los Estados Unidos en el mundo entero. Lo que nos avergüenza. También le pregunto por qué su gobierno no ha manifestado la menor preocupación e interés sobre el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. ¿Por qué no ha informado al Senado esto es parte de la política internacional de que el gobierno de México no quiere firmar eso? ¿Por qué no lo quiere firmar? Díganos ¿por qué no quiere firmarlo? ¿Dónde están los obstáculos? ¿Dónde están los obstáculos? Termino señor presidente no podría decir que con mucho gusto pero sí con la disciplina frente a la dictadura campanera del presidente. muchas gracias. Adelante senador. Gracias señora secretaria yo creo que no en la discusión debemos evitar la falta de respeto pero usted nos ha faltado al respeto usted ha dicho que el gobierno mexicano tiene postura en relación todavía en relación al ingreso a la ONU con de Palestina con derechos plenos dice que no tiene postura sin embargo Felipe Calderón dijo en el discurso en la ONU que antes de la conversión de Palestina en un estado con plenos derechos debe superarse o encaminarse la solución del conflicto a través de negociaciones o sea si tiene postura que la postura del gobierno de Israel y del gobierno de Estados Unidos lo demás son puras generalidades que usted ha dicho que México tiene la doctrina que no reconoce gobierno ni estados sino solo mantiene relaciones o no a ver México siempre ha votado en la ONU por la admisión de nuevos estados este es el caso este es un estado que ingrese a Naciones Unidas con derechos plenos es una decisión de Naciones Unidas pero no podemos estar esperando a ver si Estados Unidos veta en el Consejo de Seguridad la promoción eso no es una política internacional independiente señora secretaria ese es un sometimiento a un dictado de una nación y de una potencia extranjera usted dice que la cobertura para autorizar los vuelos no tripulados está dado por el hecho de que el espacio aéreo es de jurisdicción federal claro señora no es de jurisdicción de los estados es de jurisdicción federal por eso estamos discutiendo el punto no fue un estado el que autorizó los vuelos no tripulados fue el gobierno federal si acaso los autorizó si acaso tenía conocimiento de ellos cosa de lo que no estoy del todo convencido todavía pero habrá que creerles no hay más remedio no hay más remedio la ley de seguridad nacional dice que habla de la recolección de información siempre y cuando no se vulneren derechos humanos no hay más remedio pero recolección de información de parte de un gobierno extranjero con el uso del espacio mexicano en territorio mexicano en qué ley está eso en qué ley eso está para la autoridad mexicana pero para la autoridad extranjera existe eso no existe nunca el congreso ha aprobado semejante cosa entonces no nos diga usted por favor que el acopio de información por parte de las autoridades mexicanas se aplica también a los aviones extranjeros porque eso sí es falta al respeto al Senado perdóname que lo diga de esa manera no es que yo no me ofendo pero el contexto es muy deplorable las visas que para el turismo y para defender el empleo ojalá Calderón no hubiera defendido el empleo lo que se compromete estamos con mayor desempleo ahora que hace cinco años señora secretaria si se trata de facilitar el ingreso del país de turistas admitiendo como nuestra la visa de los Estados Unidos pues mejor no le pidan visa a nadie resolvemos el problema siempre que sea turista aunque venga de donde venga y dígame usted porque el gobierno mexicano canceló el convenio consular con Brasil como el que no requeríamos visa ni para acá ni de allá para acá no sería que el gobierno de Estados Unidos lo pidió el gobierno mexicano como algunos sugieren y yo en principio estoy dispuesto a aceptar esa versión porque no me parece que haya ningún motivo para exigir la visa a los brasileños cuando ya teníamos un convenio consular que se revocó con lo que hizo Canadá con México y que indignó al gobierno de México ah pero lo hicieron México respecto a Brasil termino eh dice que el gobierno de Estados Unidos no había autorizado rápido y furioso pero lo hizo ¿qué nos importa si lo autorizó no lo autorizó es un asunto interno de la política interior de Estados Unidos para nosotros nos afecta el hecho de que lo hayan hecho oficiales del gobierno de Estados Unidos no nos importa si el señor Obama lo sabía o no lo sabía ese es un problema no es nuestro problema usted asume los problemas del señor Obama en política doméstica norteamericana yo no que lo resuelva él quisiera resolverlo nuestros y entre otros los que tenemos con Estados Unidos señora secretaria dice que para la firma de este protocolo de derechos económicos sociales hay que hacer consultas porque no consultan en el Senado dice es que se requiere la consulta de entidades que van a estar involucradas en esto la única entidad constitucionalmente involucrada para la autorización de la firma de los tratados internacionales es el Senado pero no nos han preguntado de parte de su secretaría la menor cosa sobre eso aquí no se habla de eso y la primera vez que se trata aquí usted lo está tratando no tenemos comunicación yo creo que el gobierno de México no quiere porque no está a nivel de la lucha por el respeto de esos derechos económicos y sociales por su atención muchas gracias espero no haber sido irrespetuoso gracias gracias Gracias.